¿Cómo lo armaste en la previa? Realmente cuando se juega y se gana, fundamentalmente por ahí se analizan los resultados. Para la gente fue un lindo espectáculo, pero para nosotros íntimamente sabemos que tenemos cosas que corregir y realmente nos damos cuenta de alguna falencia que todavía tenemos, cosas de entrar con posibilidades al cuadrangular. Está bien, bueno, el esquema de juego que planteaste con doble 5 puede ser, ¿cómo lo armaste, digamos, en la previa? Sí, nosotros jugamos con línea de 3, siempre jugamos con línea de 3, de acuerdo al rival. Aparte tenemos delantero muy potente, que se crea mucho y por eso también apostamos a que la defensa siempre esté muy atenta. Sí, jugamos con doble 5, pero se desdobla mucho, o sea, por ahí también tiene la libertad, en su momento juega Toledo, puede irse un poquito más adelante, cosa que siempre en la mitad de cancha no queda el hueco grande que puede aprovechar el rival. Ahora, tu experiencia como técnico en esta primera temporada con Bancario, ¿la estás asumiendo bien, digamos, o te ha costado en los primeros partidos? No, la verdad que tenemos un grupo de jugadores interesantes, inteligentes, por sobre todas las cosas, entonces los conceptos que se les baja en la cancha, ellos los asimilan rápido, pero de todas formas también, como te dije al principio, nosotros por ahí al ganar 4 a 3, entonces tenemos que, nos da la pauta que hay cosas para corregir. Yo siempre digo que el fútbol, así como el boceo, es el arte de pegar y no dejarse pegar, en el fútbol es el arte de que nosotros no cometamos error y el rival sí los cometa. Entonces ahora tuvimos 3 errores que nos contaron los goles que ustedes vieron. ¿Qué vas a hacer? ¿Pensás en algunos refuerzos? Nosotros no queríamos pensar en refuerzos hasta tener ya la clasificación en el bolsillo, porque sería también una falta de respeto hacia los muchachos que están poniéndole el hombro en este momento, y seguramente ya en su momento nosotros sabremos elegir las personas que pueden venir a ser parte de este plantel. Gracias.